Hay autos boludo, ¿cuántas de 400 pesos? Es lo que les decía ¡Ay! ¡Siii! Boludo, fuché como estaba afuera el chabón Entró después Es muy difícil así, ¿eh? Estoy arriba del Master Voy a fusiar en A En medio, voy a fusiar El otro está... A ver si le pego acá Última carga Está corriendo alguien, ¿eh? Sí, abajo Bueno, nos lanzamos Bueno, nos lanzamos Tenido, pero ahí está Atrás del... No hay un hombre nuevo Atrás de la cocina Ese es nuestro único problema, está parado acá Tiene arriba No hay un hombre nuevo Atrás mío Atrás mío Crece, crece Vamos Vamos Boludo, pero el... El...